Una muestra de ética. Agentes de seguridad ciudadana de Trujillo recuperaron y devolvieron a su propietario una billetera que éste dejó olvidada en una banca de la plaza de armas. La billetera contenía una libreta militar, una licencia de conducir, tarjetas de crédito y dinero en efectivo. Los agentes que la hallaron de inmediato fueron a buscar al propietario, identificado como Isap Pinedo Argomedo, hasta su vivienda del distrito de Florencia de Mora. El ciudadano agradeció el gesto de los custodios. En otra buena acción, los agentes de serenazgo evitaron que este autótico termine convertido en chatarra a causa del fuego que se originó en la parte trasera por un cortocircuito. El hecho se registró en un grifo de Petro Perú de la avenida Prolongación Miraflores. Según el propietario, Iván Córdoba Valdivieso, de 36 años, se disponía a abastecer de combustible cuando se originó el incendio. Su temor era que el tanque de gas explote, por lo que hasta pidió ayuda de los vecinos. Afortunadamente, solo se registraron daños materiales.